Música Esos tips de Verónica yo los voy a poner en práctica para ver si me crece el pelo Ha llegado el momento de irnos a una pausa y nos vamos con un reportaje muy patriótico pues como justamente ya estuvimos celebrando el día de Duarte, uno de nuestros padres de la patria tenemos que recordar un poco más sobre estas fechas tan importantes para nosotros los dominicanos Vámonos a una pausa con estas imágenes Música Un 26 de enero de 1813 nació Juan Pablo Duarte y Diez, uno de los padres de la patria de la República Dominicana quien junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella formó la sociedad secreta latinitaria cuyo fin esencial era liberarnos del régimen haitiano que nos mantenía esclavizados en ese momento Sus ideales independentistas nos otorgaron aquel 27 de febrero de 1844 una república libre e independiente de toda dominación extranjera Con su natalicio cada 26 de enero recordamos la vida y el legado patrio que dejó Juan Pablo Duarte Entre sus frases recordamos, trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor Música Música